Iniciamos las noticias a la una de la tarde con un minuto. Las fuerzas de seguridad asestaron otro golpe a las estructuras criminales relacionadas al comercio ilegal y tráfico de drogas. La madrugada del martes 13 de marzo, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil allanaron diversas viviendas del centro de Metapan y puntos fronterizos con Guatemala en el marco de la operación Sin Fronteras. La misión era desarticular a una estructura que traficaba mercancías y droga. Que abarca desde el departamento de Santa Ana, Metapan, donde nos encontramos, hasta el departamento de Chalatenango. Se ha desarrollado un operativo para desarticular una estructura criminal que se dedicaba al contrabando de mercadería, al contrabando de cigarrillos, al contrabando y hurto de ganado de un país a otro, al trasiego de armas y al trasiego de drogas, al contrabando de drogas entre un país y otro. Hemos incautado al momento seis armas de fuego, entre las cuales se cuenta con un fusil M16 y un galil y cuatro armas cortas. Una importante cantidad de munición y se han logrado, hasta esta hora, 16 capturas de los objetivos definidos en este operativo, entre los cuales se encuentran las principales cabezas de esta estructura dedicada al crimen organizado en este territorio. La investigación ha tenido un tiempo de aproximadamente año y medio. En este caso, la División Élite contra el Crimen Organizado, con la Dirección Funcional de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía, han venido desarrollando todo un proceso investigativo con diferentes técnicas especiales de investigación que nos han permitido hasta el momento lograr asegurar delitos importantes como el caso del contrabando de mercadería, principalmente lo que es cigarrillos, pero también se ha constituido el delito también del contrabando de ganado. Al menos 30 individuos integran esta banda que está relacionada con el alcalde arenero, Lucio Ayala, capturado recientemente al norte de Chalatenango por tráfico de drogas y tráfico de personas. Esta estructura operaba en toda la zona fronteriza de Santa Ana y Chalatenango. Este alcalde está vinculado con esta estructura criminal. Se va a desarrollar el procedimiento debido relacionado con este señor exalcalde, ahora ya detenido y se vincula estrechamente con los ilícitos cometidos por esta estructura criminal. Tráfico ilícito, contrabando y también cohecho. El delito de cohecho lo han realizado principalmente en facilitar el paso, la omisión de que se les permita pasar en algún momento en paso ciego con el conocimiento de algunos miembros policiales. Así que también dentro de los detenidos se van a encontrar miembros policiales. Entre los inmuebles allanados se destacan lujosas mansiones con cámaras de seguridad, vehículos de año reciente y decomiso de varias armas y dinero en efectivo. Algunos billetes incluso estaban embalados.